Con sus canciones de una manera importante. Mire, ha hecho todos los ritmos, pero le encontró el agujero al mate. Creo que le encontró el agujero al mate cuando incorporó un charango, ¿no? Incorporó un charanguito y ese ritmo se transformó en un ritmo internacional. Ibas a Bolivia y lo escuchabas. Ibas a Colombia y lo escuchabas. Ibas a Paraguay y lo escuchabas. Entonces, ella buscó por ese camino y fue transformándose en una cantante totalmente distinta. Una cantante única en su estilo. Y es por eso el requerimiento de la gente. Yo recuerdo la gente de Villa María cuando organizaba, en su momento de organizar uno de los festivales de Villa María, decía, no, la queremos Marcela Morelo. ¿Por qué? Porque tiene tal tema que es una barbaridad. Y te ibas a otro festival y también la querían a Marcela Morelo. Solo, sin necesidad de un andamiaje de promoción impresionante, de un bombardeo hacia los medios de difusión y demás. Solo el tema fue entrando, aquel tema, aquel famoso tema. A ver. Y bueno, cuando muchos cantantes están buscando instrumentos sofisticados, elementos que hacen a la diferencia a nivel internacional y decir, bueno, ¿con qué tocan los Rolling Stones? A ver este arreglo de los Rolling Stones que han colocado. Marcela se fue a las bases. Se fue a buscar los instrumentos autóctonos de esta Amerindia que tenemos. Y logró colocar ese charango, logró colocar una quena, sicus, todos esos instrumentos que nos son un poco hasta raros para nosotros. Desde que aparecieron los tequis ya, esto se hizo popular y lo fuimos conociendo permanentemente y algunos otros grupos. Pero Marcela lo fue llevando a nivel internacional. Decime, este tema, Marcela, ¿dónde pegó? ¿dónde se escuchó? Uy, en muchos países. En unos cuantos países. Bueno, en América Latina, te diría que en todos lados. En todos. Y después en Europa, que eso es fuerte también, ¿no? Ir a Europa. En Europa cuando llegó este disco era algo muy distinto. Y se sorprendían con los instrumentos. O sea, yo iba con los músicos de figuración que llevaban, que eran en general bolivianos o peruanos que andaban por ahí por España tocando. Que tocaban en el metro, que tocaban... Exactamente, en la plaza y eso. Se sorprendía muchísimo con... Imagínate cuando aparece un sicus, que son cañas todas unidas. Los españoles no daban crédito, que era eso, ¿no? Y que tuviese tanto swing, tanto ritmo y que les gustaba bailarlo. O sea, que yo me di cuenta en Francia, en París, por ejemplo, en el Lido de París, cuando aparecía algún músico con un instrumento de esta naturaleza, cómo le prestaban atención y cómo aplaudían al final. Porque ellos presumían que no podía sacar ese sonido, un instrumento tan artesanal, después de haber escuchado guitarras sumamente sofisticadas y otro tipo de elementos que utilizaban. Entonces, esta, digamos, fue la canción que te abrió las puertas, ¿no? Sí, primero salió Corazón Salvaje. Sí, sí, me acuerdo. Esa canción, y sí, y esta también. Pegaron las dos muy fuerte, muy fuerte. El primer disco fue un éxito rotundo. La verdad, no lo esperaba. ¿Qué se te dio por hacer esto? No, fue una idea del productor. Está acá, ¿cómo se llama? Rodolfo Lugo. Sí. Y bueno, me dijo, estábamos haciendo el disco, los demos del disco. Y me dijo, voy a intentar hacer una, voy a poner un charango. O sea, habíamos hablado, yo le dije que el folclore, yo amo el folclore, me encanta, canto folclore. Y bueno, me dice, voy a intentar hacer algo con charangos, sí, pues, bueno, dale, buenísimo. Bombos legueros, qué, nada. Vamos, por supuesto, sí, nada, vamos. Y bueno, surgió en medio de un experimento. Mezclamos este con este y a ver qué pasa, ¿no? O sea, también así como tomando prestados de instrumentos que uno está acostumbrado a relacionarlo con el folclore. Claro, claro, que ancestralmente están vinculados a la historia de esos pueblos, ¿no? Exacto. Y bueno, resultó ser que, bueno, salió algo que quedó ser, bueno, es medio el sello de la música que hago. A partir de ahí es muy fuerte. Y hoy día yo salgo al escenario con un charango y canto sola una canción con el charango. Y se viene abajo, es una fiesta total, ¿no? Y la fuerza que tiene el charango, o sea, solo, es un instrumento que vos hablabas de guitarras sofisticadas. El charango es muy sofisticado. Es un instrumento que, en tan corta distancia del mango, tiene muchas cuerdas. Es un instrumento muy chiquito, tiene más cuerdas que tiene 10 cuerdas. Es una afinación completamente distinta a la guitarra. Se toca de manera diferente. Y es dificilísimo de tocarlo. Y genera, tiene un sonido que es, que te invita a la fiesta, a bailar, ¿no? A cantar, te invita a eso, a galfogón, ¿no? Es un instrumento de la tierra. Y además me da la sensación que sumado a esto, para poder proyectarte directamente en un nuevo encuentro con la gente, estuvieron los vídeos, ¿no? Los vídeos que hiciste fueron fabulosos. Sí. Porque hay uno que muestra la montaña, muestra el charango, muestra... Pero también muestra lo moderno. Es una mixtura, un vínculo total que está identificando a la gente. Y a mí me gustó mucho por nuestros jóvenes. Por nuestros jóvenes, porque para que sepan que existen ese tipo de instrumentos y ese tipo de música, que en definitiva son las ancestrales, ¿no? A mí la verdad es que me hace sentir muy orgullosa cuando, por ejemplo, tengo mi amiga Mavi Díaz, la cantante, que ya da clases de canto, y dice que le caen las alumnas y le dicen, no, yo quiero cantar y quiero tocar, o yo toco el charango, como Marcela Morelo le cuentan, ¿no? O yo quiero tocar el charango, o mucha gente, muchos profesores de charango también que me dicen que les caen, así diciendo, no, yo quiero tocar como Marcela. La verdad que a mí me pone muy orgullosa porque lejos estaba de mi pensamiento. Y además yo me puse a tocar el charango no hace muchos años. Yo no tocaba el charango cuando empecé a sacar... Mavi Díaz es la de novias y viudas de rock and roll. Las viudas e hijas de rock and roll, que ahora está cantando, que es hija de Hugo Díaz. Exacto. Excelente intérprete de armónica, ¿no? Exactamente, y somos amigas hace muchos años, es una gran cantante, y bueno, ahora va a ir a Cosquín, va a ir a Cosquín en uno de estos, no me acuerdo qué fecha, está presentando las canciones, hizo una reedición de la música de su padre, ¿viste? Muy interesante, muy lindo lo que está haciendo. Así que bueno, y me cuenta eso, ¿no? Que le caen las alumnas y me dicen, no, yo quiero cantar, yo toco el charango, o le caen con el charango, una que le cayó con el charango, y me dice, yo quiero, yo canto, a ver, cantás vos, y bueno, y sacó el charango y se cantó una canción mía. Es fuerte, la verdad, para mí. Y Marcela Morelo ahora ha tenido otra idea, una idea revolucionaria, porque estos son temas internacionales, hit mundiales, y ha hecho la traducción, ¿vos has hecho la traducción? Yo hice las 11 canciones que integran este disco, yo hice 7 adaptaciones al español. Bien, que es muy difícil. Muy. Porque esto es muy difícil, ¿no? Es muy difícil llevar del italiano al castellano, llevar del inglés al castellano, del español, digamos, al inglés, etcétera, etcétera, porque primero tenés que armonizar de una manera especial, y tenés que hacer coincidir, porque aquí está el autor el que va a traducir, tenés que hacer coincidir los versos correspondientes, ¿no? Exactamente, porque... O sea, que yo miraba a un tipo extraordinario, a Badi Macplaski. Ajá. Badi para mí es lo más grande, es el que le hizo todos los temas a Roberto Carlos. Ajá. En español. Ajá. Y no la pifió en ninguna. No, la verdad que no. No, 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 fue un éxito rotundo, y a muchos más. Pero hay otros que quisieron... Me acuerdo una vez, ¿cómo se llamaba el ciego? Aquel que sacó la canción... Solo llamé para decirte que te amo. Que salió un chico Beltrán... Sí, Steve Wonder. Es que salió un chico Beltrán grabando en castellano. No tenía nada que ver. Pero ni se parecía, pero ni se parecía porque, digamos, el sonido era totalmente distinto. Sí, es que es muy complicado porque la traducción literal de una poesía, si vos, respetando una melodía, es imposible meter las palabras dentro de la melodía. Te sobra, en el español te sobra. O sea, el idioma en inglés son más cortas las palabras, todo. Entonces, hay que hacer... O sea, lo que yo intenté es... Lo que yo hice, va, es respetar el tema del que habla la canción y después tomar palabras del inglés, pero armar la poesía en español. Porque si no es imposible. O sea, no se puede, no hay manera, ¿no? Pero sí está respetadísimo el tema y hasta el tiempo de verbo en el que trata cada canción. Y está muy lindo. Por ejemplo, este Luz del Cielo, ¿cómo se llama la canción original? Moonlight Shadow, de Mike Caulfield. Es un temazo, ¿no? Un éxito. Aquí está. Del 83, muy grande. Cuy.